Música Buenos días pueblo nicaragüense Les saluda Tatiana Rodríguez y Maiko Montiel Damos inicio a esta edición de Visión Policial Con una triste noticia Ya que el pasado jueves 17 de enero Fueron vilmente asesinados Cuatro compañeros de la delegación policial De Río San Juan Perpetrados por una agrupación delincuencial Así es Tatiana, triste noticia Toda la familia policial está De luto por la muerte de estos héroes De la paz y la seguridad Y nosotros queremos hacer eco Una frase que circula por las redes sociales Que dice cuando la sangre derramada Es de un compañero El dolor es de todos Y lo sentimos en el alma Así es Maiko La institución policial emitió una nota de prensa Donde comunica esta triste noticia Donde murieron cuatro oficiales El inspector José Luis Montenegro Macís Y los policías Karina Vanessa Ramírez Herrera Jonathan de Jesús Narváez Rivas Y Carlos Iván Tenorio Ovando Este ataque fue perpetrado por una agrupación delincuencial Llamada Banda El Juego Quienes cometen delitos como abigeato y narcotráfico Esta información, esta nota de prensa Usted la puede ampliar en nuestra página web www.policia.gov.ni Y desde la noche anterior se les está rindiendo Homenaje póstumo y esta honra fúnebre A nuestros compañeros de la paz y la seguridad Que fueron asesinados vilmente Maiko, nosotros queremos compartir con todos nuestros televidentes Ese pequeño reportaje que le hemos preparado A nuestros compañeros asesinados Nosotros estamos seguros De que ustedes van a ser Policías eficientes Soldados eficientes Que estarán dispuestos A luchar por nuestra patria A luchar por las conquistas de nuestro pueblo A estar en la primera trinchera A la hora del compase Dolor y tristeza son los sentimientos Que embargan los corazones de los miembros De la Policía Nacional Tras el cruel asesinato de cuatro hermanos policías Que ofrendaron sus vidas En el cumplimiento del deber El pasado 17 de enero A eso de las 4 de la tarde En la comarca San Ramón Municipio de San Carlos Río San Juan Fueron brutalmente asesinados El inspector José Luis Montenegro Y los policías Karina Vanessa Ramírez Jonathan de Jesús Narváez Rivas Y Carlos Iván Tenorio Bando La institución policial Condena estos hechos criminales Y expresa sus más sinceras condolencias Y solidaridad A las familias de nuestros hermanos policías asesinados Su recuerdo y legado Vivirá por siempre en nuestros corazones Una policía comprometida Con la seguridad Con la paz Comprometida Con la vida Una policía que defiende la vida En todo nuestro territorio Honor y gloria A nuestros compañeros Honor y gloria A nuestra Policía Nacional Por esos muertos Nuestros muertos Juramos defender La victoria Esa victoria Se refleja En la paz Y la seguridad Que sigue brindando Las y los policías Así es Michael Queremos presentar A ustedes Las principales informaciones Y actividades Desarrolladas por la Policía Nacional En nuestro acostumbrado Resumen semanal La Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua Durante la celebración anual En la que reconoce A los mejores atletas del país Premió a la suboficial Jenny Rosales Ramos Como la mejor atleta Del año 2018 De la Policía Nacional La suboficial Rosales Está ubicada En la dirección De operaciones especiales policiales Y durante el último año Se destacó En los deportes De atletismo Balogmano Y Zumbatón Durante la semana Comprendida entre el 7 Y 13 de enero La Policía Nacional Logró la captura De 30 delincuentes En la capital Entre ellos 17 por cometer robos Con intimidación El segundo jefe policial De Managua Comisionado General Sergio Gutiérrez Informó que en este periodo Se desarticularon Dos peligrosas Agrupaciones delincuenciales A los presos Se les ocupó 30 libras de marihuana Dos automóviles 16 motocicletas Y 13 armas de fuego Como parte de la rotación Ordinaria de jefes Y jefas Que realiza la institución Policial Esta semana Se llevó a cabo El cambio de dirección En el distrito 6 De Managua Y en la delegación Policial de Granada Estos puestos Ahora son ocupados Por los comisionados Mayor Alejandro Ruiz Y Félix Villarreal Respectivamente Ambos reafirmaron Su compromiso De velar Por la paz Tranquilidad Y seguridad En nuestro país Gracias al trabajo Constante Que realizan Agentes de inteligencia Policial Y antinarcóticos Esta semana En el mercado oriental Fueron ocupados 52 paquetes De marihuana Listos Para su comercialización La droga Estaba siendo ocultada En un tramo de abarrotes Propiedad de Sandra Patricia Suárez López Quien fue remitida A la orden De la autoridad competente En el reporte semanal De la Dirección De Seguridad De Tránsito Nacional Se informó El deceso De nueve personas De estos cuatro conductores Cuatro peatones Y un pasajero Siendo la principal causa Conducir en estado De ebriedad Como parte De las acciones Preventivas Que implementa Esta especialidad En el casco urbano Y carreteras De nuestro país Se mantiene Más de 1.800 puntos De regulación vial Y seguimos destacando Tatiana Ese trabajo Que realiza La Policía Nacional En contra del narcotráfico Para mantener Una Nicaragua Libre de drogas Y todo esto Se resume En seguridad Y esa seguridad No sería posible Sin la preparación Continua De nuestros oficiales De la Policía Nacional Aquí le dejamos El reporte Del 16º Concentrado Táctico Policial Militar Que se desarrolló En el Complejo Policial Faustino Ruiz Compañía En columna Precombativa Avancen Estos hombres Y mujeres Policías Siguen fortaleciendo Sus conocimientos Habilidades Y destrezas A través de clases Teóricas Y prácticas En partida En los concentrados Vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Con este mismo Compromiso Y con la frente En alto Vamos a cumplir Las misiones Constitucionales Que nos han Encomendado A través De tácticas Y maniobras Los oficiales Fortalecen Sus experiencias Y capacidades Para ser mejores Policías Y seguir garantizando La paz De las familias Nicaragüenses Estamos preparados Con esta preparación Física Esta preparación En el terreno En el campo Acomodirse nuestro Higno Dispuestos al sacrificio Como decía El comandante Tomás Estamos aquí Para ser una policía Digna Fuerte Pero sobre todo Para servirle al pueblo Excelente Orgulloso Me siento orgulloso Como policía Esto lo llega A fortalecer Más Nuestra institución Policial A nuestros compañeros Para que salgan adelante Y le vamos a servir Mejor al pueblo Estoy seguro Este decimosecto Concentrado Táctico Policial Militar Está dedicado A la memoria Del teniente Dixon Bismarzo Enríquez Héroe de la paz Y la seguridad Tenemos Una policía Cada día Más consciente Más firme Más digna Más leal Con su pueblo Más solidaria Porque el servicio De la policía Es un servicio Por esencia Solidario Luchando Por el pueblo Con el pueblo Y por la paz De Nicaragua Policía Nacional A tu servicio Siempre Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas Eléctricas Disnorte Disur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda O negocio Bajo las líneas Eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica Las líneas Eléctricas Próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportala A las líneas De emergencia 125 O 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos Con energía Si tenés Entre 18 Y 30 años Y ya aprobaste La primaria No tenés Antecedentes penales Buscas una opción De vida Para vos y tu familia Y querés servir A tu comunidad Intégrate a la Policía Nacional Las inscripciones Ya están abiertas Acudí a las delegaciones Policiales Departamentales En Managua En el Complejo Policial Faustino Ruiz Porque amo a mi país Quiero trabajar Por su seguridad Apertura del curso Marzo 2019 Policía Nacional A tu servicio Siempre Gracias por continuar En sintonía De visión Policial Tatiana La población Del Distrito 6 Realiza su jornada Diaria En paz Y seguridad Así es Michael Valeria Díaz Se nos fue Hasta esta zona De la capital Para conocer Las acciones Que realizan Las y los oficiales En favor De la seguridad Ciudadana Comerciantes Del mercado Mayoreo Gozan De ambientes De paz Y tranquilidad Gracias A las diferentes Acciones Que realizan Las y los oficiales Del Distrito 6 De Managua Portavoz De esa seguridad Es Darlin José Molinares Quien desde hace 30 años Es propietario De una Distribuidora De productos Básicos Y asegura Ser testigo De la seguridad Que garantiza La Policía Nacional Ha sido una cobertura Muy excelente Por parte de la Policía Por la seguridad También Que nos han brindado Tanto A nosotros Los comerciantes Como A los compradores A los clientes Que tenemos nosotros Y A toda la población La Policía Ha demostrado Ser eficiente Ser eficaz Ya con los planes Operativos Que siempre Ha implementado Aquí en el mercado Y prácticamente Todo se ha desarrollado Con calma El Plan Mercado Está destinado A darle seguridad A brindarle protección A las familias Que concurren Al mercado De mayoreo Que es un lugar De alta concentración De personas Y por lo tanto De bastante vulnerabilidad Para la ocurrencia De delitos La vigilancia La vigilancia Y patrullaje En zonas De alta vulnerabilidad Así como Puntos priorizados Para combatir El delito Han dado Como resultado Una efectividad Policial Del 83.6% En el año 2018 Se registraron 2.091 denuncias Logrando la desarticulación De 248 expendios De droga Y dos grupos Delincuenciales Que permitió La incautación De 32.596 gramos De cocaína Y la ocupación De 53.977 Córdobas Exactamente Están trabajando Bien Perfectamente No hay que De nada Trabajan Seriamente Y con Honradez Y disciplina De 35 Robos A la semana Que bien En el barrio Ya no hay Ni uno Entonces Pasa Que como ven Que llegan Las patrullas Que nos apoyan En los rondines Ya no están Llegando Los ladrones La valoración De la policía Es muy buena Ahorita es lo que Nosotros necesitamos Porque la verdad Que en este año Más que todo Y a partir De esta situación Que hemos vivido La policía Está más Más estrecha Con nosotros Que es lo importante Ubicado al este De la capital Con una extensión Territorial De 74 kilómetros Cuadrados Y más de 300 mil habitantes Las y los oficiales Del distrito 6 Tienen la titana Técnica misión De mantener La seguridad Y garantizar El buen desarrollo De las actividades Económicas Sociales Y cotidianas Y no dejamos De destacar Este trabajo Que realiza La policía Nacional Para garantizar Un país seguro Así es Michael Y uno De los cuatro Oficiales De la policía Nacional Que fueron Vilmente Asesinados Era jefe De sector Y en memoria Vamos a presentar Nuestro siguiente reporte Del trabajo importante Que realizan Las y los jefes De sectores Managua Managua está distribuida Por 10 distritos Compuesto de barrios Y comarcas Los que son atendidos Por 380 jefes De sectores De la policía Nacional Quienes a diario Están siempre Al lado de la comunidad Conociendo Y brindando respuesta A las necesidades De cada territorio Además de policía Como unidad También el trabajo De la policía Como jefe de sector Dar seguridad A su sector A su barrio O a los barrios Que ocurren O sea Tener barrios Libres de delincuencia Libres de pandillas Y el jefe de sector También se tiene Que meter A acciones Y a tareas Policiales De carácter De prevención De persecución Y de captura Levantar Y actualizar La situación Operativa Del sector Jerarquizar Los problemas De seguridad De la comunidad Desarrollar Actividades Comunitarias Para incidir En la prevención Del delito Visitar Casa a casa Y atender Las demandas De auxilio De la ciudadanía Son tareas Fundamentales Del jefe De sector Quien trabaja De la mano Con las expresiones Organizadas De la comunidad Realmente Primero Tenemos buenas Relaciones Estamos trabajando Para lo mismo Y la coordinación Que siempre es muy importante La comunicación Pues siempre existe Un acercamiento físico Humano Social Y sobre todo Siempre Nos garantiza A nosotros La seguridad Y la tranquilidad Sin importar La distancia El tiempo Las condiciones Geográficas Y por muy estrecho Que sean Los caminos Ahí están siempre Las y los jefes Del sector Brindando una respuesta Efectiva A la población Y ella me dijo Que no me preocupara Que iba a hablar Con los de adentro Para que atendieran El caso Y que no sé qué Y después Yo le di seguimiento Y seguí yendo Y ella me dijo No se preocupe Que no sé qué Incluso ya venía Me decía que cualquier cosa De que le avisara a ella Y gracias a Dios Pues ella Me ayudó bastante Yo lo miré Que se estaba moviendo Preguntando Ahí averiguando Y fue el martes A las A las siete Siete y media Que puse la denuncia Ya el jueves Por la mañana Ya me estaban diciendo Que estaba la moto Calles Mercados Paradas de buses Colegios y parques Ahí están presentes Los jefes del sector Acompañando a la comunidad Quienes constantemente Se capacitan Y se especializan Con empeño Y determinación Para brindar una respuesta Y garantizar La seguridad ciudadana De las familias Y comunidades Hay que recordar Que ellos son El eslabón principal Entre la policía Y la comunidad Para seguir Resguardando La seguridad Así es Tatiana Y cambiando totalmente De tema Los cadetes De la academia De policía Finalizaron El curso Danto Quienes adquirieron Más conocimiento Más habilidades Y destreza Como parte De su preparación Policial La técnica de suspensión Es una maniobra Motorizada Donde el parrillero Haciendo uso De sus habilidades físicas Salta hacia el asiento De la moto Quedando de pie Sobre la misma Esta técnica Es usada Por el binomio motorizado En momentos operativos Esta y otras técnicas Fueron impartidas A 21 cadetes De la academia De policía Walter Mendoza Martínez Quienes culminaron Satisfactoriamente El curso de Danto Con énfasis En atación Y de combate En memoria Al comandante Germán Pomares Ordóñez El Danto La educación Día a día Tiene que ser Más integral Más de calidad Y que eso Lógicamente Nos va a llevar A resultados Satisfactorios Y poder contribuir Y fortalecer La seguridad La tranquilidad Y la paz Del pueblo nicaragüense Estas son maniobras Tácticas operativas Que se realizan A bordo De medios motorizados En este caso En particular Las motocicletas Para realizar Un trabajo Más eficaz A la hora De garantizar La seguridad En nuestro pueblo Es muy importante Sobre todo Lo que es Este tipo De maniobras Sobre los motorizados Y aprender a nadar Sobre todo Porque son áreas Que se utilizan Haciendo uso De sus prendas De vestir Ordinarias Los participantes En el curso Elaboraron La técnica De flotadores Para enfrentar Cualquier dificultad En el agua Nos sentimos capaces De salir a la calle A trabajar como policía Y desarrollar Y poder Así mismo Desarrollar Estas habilidades En la calle Porque son muy importantes Para nuestro Nuestro Quehacer policial Donde quedemos situados Una vez graduados Podamos cumplir Con los retos Y así garantizar Que la población Se sienta más tranquila Y seguro Con nuestro trabajo El curso Tuvo una duración De 17 días Y 78 horas Los conocimientos Adquiridos Son fundamentales Para servir Con mayor calidad Al pueblo Nicaragüense No pudieron Ni podrán destruir Los anheles De paz Prosperidad Y desarrollo De nuestro pueblo Con estos 24 Nuevos oficiales Le decimos A nuestro pueblo Y a usted Comandante Daniel Y compañera Rosario Aquí está su policía Firme Fuerte Unida Dispuesta A seguir trabajando Por la paz La seguridad La convivencia pacífica Y la protección Del legítimo Orden constitucional Establecido Policía Nacional A tu servicio Siempre Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas eléctricas Disnorte Disur No construye líneas De energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda o negocio Bajo las líneas eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica Las líneas eléctricas Próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportarla a las líneas De emergencia 125 o 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos con energía Nicaragua Nicaragua necesita Jóvenes Heroicos Valientes Audaces Con vocación De servicio Dispuestos a trabajar Por la seguridad De sus familias Y comunidades Nicaragua Necesita de tu amor Y entrega Integrate a la Policía Nacional Acude a las delegaciones Policiales Departamentales En Managua En el Complejo Policial Faustino Ruiz Porque amo a mi país Quiero trabajar Por su seguridad Apertura del curso Marzo 2019 Policía Nacional A tu servicio Siempre Continúan en sintonía De visión policial Las y los peritos De la especialidad De química Del Instituto de Criminalística Y Ciencias Forenses De la Policía Nacional Están jugando Un papel fundamental En el esclarecimiento Del delito perpetrado A nuestros cuatro héroes De la paz Y la seguridad Cometido en el departamento De Río San Juan Y es que al momento De recoger la evidencia Este el siguiente análisis Que ellos realizarán Restos de pintura Fragmentos de vidrio Manchas de sangre Semen Orina Pelo Saliva Fibras textiles Todos estos elementos Posibles de encontrar En una escena del crimen Son fundamentales Para el esclarecimiento De un delito Con el aporte De los especialistas De química forense Quienes identifican Comparan Cuantifican Y analizan Las sustancias encontradas Aportando resultados Irrefutables Para el esclarecimiento De un hecho delitivo Se analizan Drogas de abuso Llámese Cocaína Marihuana Heroína Drogas sintéticas También se analizan Drogas en fluidos biológicos Otro tipo de análisis Perencial Que es muy importante Es la identificación De huellas de disparo En prendas de vestir Y armas de fuego En el caso De identificación De huellas de disparo Se hace un análisis Microscópico Gracias a los equipos De alta tecnología Con los que cuenta El Instituto de Criminalística Y Ciencias Forenses De la Policía Nacional En el año 2018 Se realizaron Aproximadamente 2.500 peritajes Que fueron fundamentales Para esclarecimiento De los hechos Vamos a hacer La determinación De residuos De huellas de disparo En dorsales Primeramente Se utiliza Un equipo Llamado Estereoscopio Marca Leica En el cual Se van a observar Los residuos De huellas de disparo Se coloca El hisopo Punta de algodón Y se aplica Lo que es El reactivo Del unge Para la determinación De huellas de disparo Una vez Concluida la técnica Y observadas Las comas De color azul En el hisopo Se determina La presencia De residuos De huellas de disparo En el hisopo Remitido A través De los análisis Presuntivos Y confirmativos Que se procesan En las evidencias Se logra Un trabajo Efectivo Y minucioso Con resultados Incuestionables Como parte Del aporte A la justicia Nicaragüense Michael ¿Sabes que Lo que me da Seguridad De este trabajo De criminalística Es que tendrán Las pruebas Contundentes Sobre el esclarecimiento De este vil Asesinato Así es Tatiana A pesar del dolor Que estamos viviendo Nosotros no dejamos De darle recomendaciones Importantes Y esta vez Para que usted No sea víctima Al momento De retirar Su dinero Veamos Los cajeros Automáticos Son prácticos Y garantizan Más seguridad Para los usuarios Al no tener Que portar Dinero En efectivo Sin embargo Le recomendamos Algunas medidas A tomar en cuenta Para no ser Víctimas De robos Guarde su tarjeta En un lugar seguro No porte su clave De acceso Junto a su tarjeta No confía A terceros Su clave Cuando digite Cuando digite Su código Asegúrese Que otra persona No lo esté viendo Retire su tarjeta Una vez finalizada La operación Destruya los recibos Del cajero Automático Si utiliza Si utiliza los cajeros Automáticos Durante la noche Vaya Acompañado Recuerde que Prevenir Es también Su responsabilidad Si es víctima De robo Llame al Asterisco 118 La policía Nacional Está para Servirle Hay que conocer Nuestro país Señores Y desde Visión Policial Queremos reiterar Nuestras más sinceras Condolencias A las familias De los cuatro Héroes de la paz Y la seguridad Y esto nos compromete A seguir redoblando Esfuerzos Para garantizar La paz y seguridad De las personas Familias Y comunidades Hemos llegado Al final De nuestro programa No sin antes Invitarles a usted A visitar Nuestra página web www.policia.gov.ni Y en nuestras redes sociales Ahí usted nos puede seguir En Facebook En Twitter Y en nuestro canal De YouTube Como nos busca Como Visión Policial Honor y gloria A nuestros héroes Y mártires ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!